De la vieja quiere... ¡Viene! Soledad, es lo que siento en mi pecho Esta soledad que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Esta soledad que me está matando Por Samuel yo me voy a morir Por Samuel yo me voy a morir Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando ¡Oye, Chino! ¡Roma! 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 La fuerza New York ¡Roma!